El 6 de marzo de 2020 se confirmó en Costa Rica el primer caso de COVID-19, una mujer norteamericana de 49 años que había llegado al país casi una semana antes para conocer varios lugares turísticos. El 29 de marzo, cuando ya se contabilizaban 314 casos positivos y dos lamentables muertes, el presidente ejecutivo de la Caja Costa Ricense del Seguro Social, don Román Macaya, señaló que gracias a la inversión que durante generaciones el país había hecho en temas como educación y salud, se contaba con un capital humano de alto nivel en todas las áreas del conocimiento y que era el momento de que ese recurso se sumara a la batalla contra el COVID-19. El llamado don Román fue atuido por diferentes instituciones del sector público y privado, incluyendo múltiples unidades académicas de la Universidad de Costa Rica. Una de esas unidades académicas fue el Instituto Primero Picado, un instituto de investigación adscrito a la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. En este instituto, laboran un grupo interdisciplinario de personas dedicadas a la docencia, la investigación, la acción social y la producción de antivenenosofídeos. El 10 de agosto, tan solo cinco meses después del llamado don Román, el ICP entregaba a la caja los primeros viales de sorantizarse COVID-19 para la realización del estudio clínico que recién dio inicio el pasado 6 de septiembre. Interesantemente, el desarrollo y producción de las formulaciones de sorantizarse COVID-19 ocurrió en un periodo en el que la UCR ya había suspendido sus actividades presenciales, manteniendo la continuidad de sus servicios de manera remota. En el caso del ICP, muchas de las labores debieron ser adaptadas a su versión teletrabajable. Otras actividades inevitablemente presenciales, como el cuido de animales de laboratorios, serpientes y caballos, y la manufactura y control de antivenenos, pudieron ser realizadas siguiendo las indicaciones dictadas por las autoridades de salud en cuanto al aforo de instalación, distanciamiento físico y aseo personal. En plena pandemia, el ICP no solo continuó con sus actividades habituales, sino que además tuvo la capacidad para desarrollar y producir un medicamento nuevo a nivel global, el cual esperamos que sirva para ampliar la capacidad de la caja para atender pacientes de COVID-19, y tal vez así se puedan flexibilizar las medidas sanitarias y se pueda promover la reactivación económica, acelerando la recuperación del país en temas tan sensibles como el desempleo, lo que sin duda vendrá acompañado por un incremento en la tasa de contagio, pero no por el colapso de los servicios de salud y el aumento en la tasa de mortalidad. Mi nombre es Guillermo León, soy el coordinador de la División Industrial del Instituto Clodomiro Picado, y a continuación, con el apoyo de algunos compañeros, les voy a compartir lo que considero son los puntos clave que le han permitido hasta ahora al ICP hacer una transición fluida de su modalidad habitual de trabajo presencial al ejercicio de la innovación y gestión colaborativa en un contexto digitalizado. Punto 1. Claridad en su marco filosófico. En el Instituto Clodomiro Picado tenemos un sistema de gestión de calidad, y este sistema inició con la determinación del contexto organizacional, que implica la determinación de la visión, misión, valores del instituto. Estos se terminaron en conjunto con toda la organización, por lo cual reflejan claramente cuál es el sentir de la mayoría de los funcionarios aquí en el instituto. Es muy claro que dentro de nuestra misión está incluido todo lo que son los valores organizacionales que hacen que todo nuestro trabajo sea una cuestión de compromiso, de trabajo grupal, y este esfuerzo de grupo es lo que nos lleva a cumplir nuestra misión y contribuir hasta a la sociedad, ¿verdad? Porque eso es otro de nuestros valores, ¿verdad? Una responsabilidad social que tenemos aquí en el instituto que nos hace llevar a ese cumplimiento de esa misión. Nosotros tenemos muy claros los objetivos, muy ordenados, cuáles son nuestras metas, y eso es lo que nos lleva a seguir trabajando en esta nueva normalidad, como todo el mundo lo llama, ¿verdad? De trabajar desde la virtualidad. Algunos compañeros sí han tenido que seguir viniendo y trabajando aquí, pero nosotros hemos tenido que trabajar desde nuestras casas, pero siempre con unos objetivos claros, con una misión clara y con unas metas que nos han llevado a poder seguir trabajando durante este tiempo, y sobre todo un compromiso que nos lleva a garantizar que ese trabajo se cumpla. Y una de las motivaciones que más me genera a mí de trabajar aquí en el instituto es la satisfacción que ayudará a muchas personas. Yo sé que hay muchas personas que quizás tengan los recursos económicos para comprar un producto con X valor de precio, pero hay otras personas que no tienen los medios económicos para poder adquirir esos medicamentos, medicamentos que en el mercado son muy costosos, sin embargo aquí en el instituto laboral de mercado, se elaboran de una manera que son muy asequibles para, básicamente, cualquier persona sin importar su economía. Entonces, me parece a mí que eso es una labor muy grande, muy generosa, que implica que muchas personas se hayan capacitado, se hayan preparado, y convencen, por así decirlo, esa necesidad que hay en el mercado de personas que sepan hacer algo, pero que estén al servicio de los más necesitados. Y para mí, esa es la gran motivación que me, bueno, me conduce a mí a trabajar aquí en el instituto, el hecho de llevar a las personas muy necesitadas. Punto 2. Organización establecida con sentido común. A la hora de adaptarnos a la virtualidad, ha sido para mí una experiencia muy buena en el sentido de que nos ha permitido trabajar en grupos, por ejemplo, de estudiantes, que antes era muy difícil porque presencialmente trabajar con grupos de 65 estudiantes, en grupos más pequeños de 5 o 10 estudiantes cada uno, era prácticamente imposible. En cambio, la tecnología nos permite hacer sesiones grupales en grupos de 5 estudiantes o así, y poder que cada uno de esos grupos desarrolle temas distintos dentro de una clase. Sí, bueno, nosotros en lo que somos, en el área de que somos investigadores y docentes, aquí en el Instituto Clómino Picado, hemos estado trabajando fuertemente, bueno, una gran parte es la parte de emigrar a la docencia virtual, en nuestras casas, hemos estado trabajando con estudiantes y profesores, hemos ido aprendiendo esta migración, lo que hacemos son sesiones de Zoom, de discusión con los estudiantes para que sea más interactiva, digamos, la participación, porque lamentablemente ahora ellos sí nos están pudiendo ir a los laboratorios presenciales en el curso que damos, entonces tratamos de poner los videos explicando la técnica o material visual, y aparte de eso discutir con ellos, digamos, en esas prácticas de laboratorio que haríamos en docencia, pero tratarlo de pasar a la virtualidad. Por supuesto que el reto de todo esto ha sido, bueno, la parte tecnológica, ¿verdad?, que tendríamos, digamos que tardamos algunos meses familiarizándonos con los programas que se utilizan para estas clases virtuales, y por otro lado, el otro reto es que tuvimos que adaptar todas esas clases que estábamos acostumbrados a dar de forma magistral, adaptarlas para que sean los estudiantes, digamos, los que generan el conocimiento a partir de temas que nosotros les asignamos. Y por otro lado, nuestra labor de investigación, ¿verdad?, y trabajando en el tiempo que podemos, los diferentes objetivos de los proyectos de investigación que imaginamos, pues venimos aquí al instituto de manera presencial, hoy estamos acá revisando lo que es la manutención de la colección de sepientes, desde el Instituto Plomiro Picado. Recordemos que en este caso son animales, y como animales como tal, tenemos que dar el mantenimiento. No podemos hacer teletrabajo, ¿verdad?, como si quisiera, ¿verdad? Sin embargo, sí hemos logrado hacer una secuencia para lograr el mantenimiento de los animales y poder también tener la seguridad de los compañeros o del personal que hacemos este tipo de labor. En este caso, hemos estado acomodándonos durante la semana, ¿verdad? Hoy nos tocó a nosotros, mañana el jueves vendrá a nosotros dos compañeros, y ahí hemos estado haciendo este tipo de labor, digamoslo así, manteniendo la seguridad, igualmente cuidando los animales. Esto es una coral venenosa, es una serpiente bastante interesante para lo que es la manutención. Realmente, pues más que interesante, digamoslo así, es un animal bastante difícil de mantener en cautiverio. Sin embargo, pues nosotros no nos hemos quedado acá como tal. La coral es una serpiente copiófaga. Eso quiere decir que se alimenta de otro tipo de serpientes, lo cual dificulta su alimentación. En este caso, hemos desarrollado durante hace algún tiempo una dieta alternativa. ¿Qué consiste la dieta alternativa? Consiste en este caso en coger tiras de pescado, hacer desfileres de pescado, tiras parecidas a una culebra, ¿verdad? Y posteriormente, bajo un tratamiento que le damos posterior, logramos en este caso que la serpiente acepte esa tira de pescado. Bueno, en la sección de caballeriza, durante esta época, nos hemos enfocado bastante en cumplir objetivos. Nos toca velar por la bienestar de los animales, principalmente, bienestar de los caballos. Tenemos que asegurarnos que todos los días tengan suficiente agua limpia, que tengan el alimento concentrado y la dosis correcta, que tengan siempre pasto disponible en los potreros. Entonces, hacemos todos los días, siempre hay alguien, una persona que tiene que venir, por lo menos, a cambiar de potrero, a echar el alimento, a servir el alimento, a servir los electrolitos, todos los insumos que consumen. Tenemos que estar pendientes también de que tengamos la existencia de esos insumos, los inventarios, llevarlos al día. Con respecto a lo que es el COVID-19 y el suelo anti-COVID, ha sido bastante interesante porque, primero, hemos seguido trabajando con los suelos antifílicos, ya que no se puede parar el proyecto de suelos, obviamente, y, además, hemos estado trabajando con el tipo por la parte del COVID-19, donde es una experiencia sumamente interesante, donde podemos, precisamente, por la misma infraestructura y el mismo procedimiento, que es prácticamente igual al suelo científico, lo que va a producir en este tratamiento que esperemos que pueda funcionar. Esto, obviamente, lo podemos desarrollar debido a un excelente trabajo en equipo, y donde cada uno de los profesionales a cargo sabe exactamente cuál es lo que corresponde a ser y nos hemos coordinado en una manera muy eficiente para poder ver a cumplir comandos que lo podemos hacer. Nuestro trabajo gira, principalmente, en torno al cronograma de producción y, cuando tenemos espacios libres, trabajamos con otros objetivos. Actualmente, estamos trabajando en la validación de procesos de la planta de producción y estas validaciones tienen como objetivo demostrar y caracterizar también que los procesos son eficaces para lo que realmente se dice que son y que tenemos resultados congruentes con estos procesos. En el laboratorio tenemos objetivos establecidos y, actualmente, estamos trabajando de manera presencial y virtual. Según el cronograma de producción, en realidad, nuestras funciones y nuestro trabajo no ha cesado. Nos formamos trabajando de forma remota y, cuando se trata de ejecución de análisis, de forma presencial. El departamento de ventas del Instituto Clodomiro Picado es quien se encarga de la comercialización del producto, tanto afuera como dentro del país. Con todo este tema del COVID y la emergencia nacional, tuvimos que cambiar un poco el tema de que los clientes tuviesen que venir hasta el instituto por el producto. Y se implementó el servicio de encomiendas, pensando siempre en el beneficio y la salud del cliente y al que no se expusiera a venir hasta nuestras instalaciones. Con esta emergencia nos ha enseñado a cambiar los parámetros que teníamos de atención, siempre aunado a lo que es nuestro sistema de gestión de caridad, pero primero anteponiendo al cliente en primer lugar para salvaguardar su integridad y su salud. Esto ha sido un cambio que nos ha enseñado también a trabajar en equipo y que, a pesar de que cada uno se mantiene desde sus hogares, no se ha cesado en la labor de la comercialización y de que el producto llegue hasta el cliente y podamos continuar salvando vidas. Así que nos ha enseñado mucho a todos y, al final de cuentas, nos ha ayudado a unirnos más como equipo y como Instituto Clodomiro Picado. Nosotros en realidad trabajamos por objetivos y entonces tenemos planeado a lo largo del año ciertos proyectos de investigación y desarrollo que tenemos que realizar y hay un coordinador de cada uno de esos proyectos que lleva la batuta del proyecto como tal y lo que hacemos o lo que hemos hecho es dividir nuevas actividades de acuerdo a la disponibilidad para no coincidir en temas físicos, por ejemplo, para que una actividad empiece a la mañana y el otro compañero la puede llevar a cabo en la tarde y sucesivamente hemos ido cumpliendo este plan estratégico a la sección como el fin de no atrasar ninguno de los proyectos que tenemos que van de la mano por una parte productiva. También hemos realizado trabajo de forma virtual dependiendo del tipo de proyecto que tengamos en la mesa pues lo que hacemos es elaborar informes en ciertos casos como son proyectos de investigación hacer revisión de literatura o escribir un artículo, por ejemplo, eso implica la parte virtual de la investigación. Punto 3. Evaluación del desempeño enfocado en el cumplimiento de objetivos. Pero básicamente lo que hemos hecho es enfocarnos en cumplir objetivos. Entonces hemos tratado de que no todo el personal venga al mismo tiempo, que no todos estemos en el mismo lugar, que nos hemos rotado bastante el personal, pero siempre con los objetivos bien claros de qué tiene que hacer él o las personas que vengan. En el Instituto Claudomero Picado afortunadamente nos guiamos por objetivos muy claros, que están todos delimitados desde un principio. Entonces hay un cronograma que se sigue, actividades para cada una de las secciones, al menos en la división industrial que es a la que pertenezco. De este modo se puede dar un seguimiento completo al trabajo y el desempeño que se logre se nota en los resultados, ya sea en la sección de caballeriza, en el serpentario o en la parte de producción, por decir algunos ejemplos. Realmente los resultados que se obtengan van a ser lo que midan que el trabajo se está realizando de la mejor manera. Entonces eso es una forma de dar buen seguimiento, esto unido al control y a la trazabilidad que se logra por medio del sistema de gestión de calidad. Entonces de alguna manera el compromiso que tienen las personas y la responsabilidad que tienen hacia cada una de sus actividades que ya están determinadas en este cronograma, pues llevan a que se logren resultados, se cumplan metas y se cumplan estos objetivos que pueden fácilmente llevarse a cabo y darle seguimiento. El último aspecto importante es la flexibilidad en la toma de las decisiones. Desde el momento en el que se tuvo la noticia de que el aporte del Instituto Climático era el requerido, hasta el momento en el que empezamos a hacer las primeras partes, ya en la práctica transfirieron apenas unos pocos días. Esto fue posible gracias a la claridad en la organización del personal, la distribución de funciones de los diferentes grupos y a los valores organizacionales de los que emana la motivación y el compromiso con la misión institucional. Junto con la experiencia acumulada durante varias décadas, estos factores generaron la seguridad necesaria para modificar el plan de trabajo previamente establecido, con total convicción de no perjudicar los objetivos iniciales, a la vez que atendíamos con propiedad a las nuevas necesidades. Espero que estas reflexiones les sean de su utilidad y agradezco mucho su atención. Muchas gracias.